Y la terraza está súper desordenada. Yo aquí estoy actuando como si yo fuera súper ordenado cuando no soy, sinceramente, en absoluto. Soy un fucking desastre en mi casa, o sea, aquí porque hay público y tal, y me da cosita. Pero en mi casa, eso es un circo. Yo muchas veces no tengo ropa porque la tengo toda de la por mi cuarto. Y es que después también soy escrupuloso. O sea, no es que tú digas, bueno, es un cerdo y tiene la ropa tirada por ahí, pero no le importa porque se la pone sucia. O, bueno, sucia, o de ahí. No, no, es que encima después me da como asquete ponerme la ropa que he dejado tirada, que podía haber echado a lavar, o si estaba limpia, dejála en el armario. Pero no, porque yo digo... Digo, yo la dejo ahí y después ya no me acuerdo de si era sucia o limpia. Entonces, pues, ante la duda, la más peluda. Manos duras, en verdad. Yo la más peluda no he dicho la vida, me la han pegado esta gente. Son dichos que yo no digo. Voy a poner una sevilleta. Me tendría que haber traído un libro. Bueno, que yo no soy lector, pero yo tengo tantísimo tiempo muerto aquí. No, en verdad, ¿qué coño tiempo muerto? Si, literalmente, este es el único tiempo libre que estoy teniendo en el día de hoy. ¿Qué hablo? Tengo que dejar de decir tantas palabrotas. Porque tengo para todos los públicos y yo estoy aquí, truco, que truco, truco, que truco. Y dejar de hacer tal circo. Plan, quiero relajarme, pero a la vez quiero irme a dormir. O sea, si yo era hijo, pudiera coger mi teléfono y ponerme a ver TikTok. Lo haría. Me pegaría aquí hasta las tantas de la mañana. Pero no puedo. Que yo, si no tuviera problemas de voz, estaría todo el día cantando, como esta gente. Muchas veces me quejo, pero me da un poquito de coraje. O sea, no coraje porque me molesten en realidad. Me da coraje porque a mí me gustaría ser ellos también. A veces también molestan, todo hay que decirlo. A veces molestan. Pero también es como que da un poquito de coraje, rollo de decir, canto tres veces y estoy... Yo no debería estar descansando la voz. ¿Qué coño hago hablando solo? Bueno, pues me callo. Qué circo soy. Soy una pikni, ¿eh? Qué coñazo. Más una cosa, que mi generación no sabe lo que es. Yo tampoco sé lo que es. Pero se llama pasar el rato sin usar el teléfono. ¡Guau! Me está llevando a relajarme, chicos. Os quiero. Los más imágenes, los más imágenes.